La noche de este jueves fueron localizados los cuerpos de cinco personas ejecutadas sobre transitado crucero frente al sector Alturas del Sur en Culiacán. El reporte al número de emergencias se dio poco antes de las 10 de la noche, en el que señalaba la presencia de los cinco cuerpos tirados semidesnudos, en un semáforo ubicado en el cruce de las calles Mina Purísima Grande y Calzada Heroico Colegio Militar, en la Colonia Miguel de la Madrid. Automovilistas que circulaban por el lugar observaron a las víctimas tiradas, que a simple vista se les apreciaban huellas de tortura y heridas de bala, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas, quienes se encontraban en ropa interior y descalzas. Luego de tener conocimiento, al lugar se movilizaron militares y elementos de la policía estatal para asegurar el lugar, a la espera de agentes de la Fiscalía de Justicia para que realice las diligencias correspondientes. Asimismo se dice que al lado de los cuerpos se encontraban sombreros, por lo que se piensa que los hombres pertenecían al grupo delictivo La Mayiza, ya que en Sinaloa aún sigue la disputa entre estos grupos delictivos. Por otro lado se menciona que el culpable de este hecho fuera el apodado El Gavilán, ya que éste se quedó a cargo del brazo armado de La Chapiza, tras la detención del PIGI el pasado 19 de septiembre.